En la vida de Jesús no hay una sola oración que no fuese contestada. Tampoco la hay en la vida cristiana. Toda oración es contestada, pero puede quedar contente durante, no sé, muchos años. Puede que ore por alguien que Dios ha puesto en mi corazón. No conozco a esa persona. Puede que no sepa nada, quizás su nombre o quizás no. Pero plantas una semilla en el campo espiritual con tu oración. Pero un día brotará. El momento en el que escuchas un nombre, el momento en el que ves algo ocurriendo en televisión, víctimas, guerra. La reacción llega cuando algo pasa y reaccionas. Deberíamos ir por delante. No hay una norma que diga, debes orar tanto. Ola como Dios te pida orar. Si hay una carga en tu corazón, un pensamiento o un sueño, ¿cómo es nuestra vida de oración? Ola como Dios te pida o Advisor. I Relώνれ, Saturno plus, hace 23.00 panamá. I Relatorium Cruciales I Relating Lavoro Ola como Dios te pida o ро reduce. Ola como Dios te pida o délanta. Colión Amor Ola como Dios te pida o pase mucho más, faith, llegó gran's leap. Ola como Dios te mal o pida o完了. Gracias.